...en todo el territorio nacional como nos ha ordenado nuestro comandante presidente. El Estado Mayor precisamente para combatir la guerra económica, el sobreprecio, la especulación... ...que recientemente nuestro comandante presidente puso en práctica bajo la dirección directamente... ...de nuestro presidente de la República y nuestro vicepresidente Jorge Arraza. Nos encontramos ahorita aquí en el centro de distribución, el gran centro de distribución del área metropolitana... ...de una de las empresas mayores distribuidores de jamón y de todos esos productos... ...que forman parte también de la cesta básica del venezolano, de la alimentación diaria del venezolano... ...como lo es Plumro. Aquí podemos ver detrás de nuestras cámaras venezolanas de televisión... ...todo el abastecimiento que tenemos aquí de diferentes productos, ya sea espalda ahumada, espalda ahumada... ...todos los productos que forman parte de esa distribución que se hace a nivel nacional... ...aquí tenemos chuleta ahumada, aquí tenemos chuleta ahumada también, todos esos productos. Y quisimos hacer este pase por instrucciones de nuestro comandante presidente... ...nos encontramos desplegados nuestra Asunde, aquí tenemos el director de fiscalización... ...el consultor jurídico, nuestros inspectores de la Asunde... ...acompañados también por el presidente de Plumro de Venezuela... ...y su directora, su vicepresidenta de relaciones institucionales, desplegados en todo el territorio nacional. Y quisimos hacer este pase como parte de la responsabilidad y de la enorme tarea que tenemos el grupo de mujeres... ...que conformamos el Ministerio de Alimentación, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Comercio... ...la Asunde en ese despliegue para proteger al pueblo venezolano. Aquí tenemos nosotros gran parte de los productos que distribuye particularmente Plumro... ...donde tenemos estos productos, así de esta manera se estaban vendiendo los productos... ...donde la única escritura que aparece en cada uno de estos productos... ...es la fecha de elaboración, el tiempo de vencimiento y el lote que pertenece a cada uno de estos productos.